Con el anuncio de que Polonia será el país invitado de honor el próximo año, llegó a su fin la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, entre la euforia de los ganadores en las diferentes categorías y la nostalgia del fin de esta fiesta del cine. A lo largo de 10 intensos días de actividad cinematográfica, el GIF ofreció a su público la oportunidad de vincularse con gente de la industria fílmica, a través de homenajes, conferencias, anuncios, presentaciones, fiestas y sobre todo mucho, pero mucho cine. Como es tradición, al término de la ceremonia de clausura, Sarah Hock, directora del evento, llamó a todo su equipo a subir al escenario para agradecerles por su pasión y entrega, e invitó a los asistentes a no perderse el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en su edición 2014.